Llevar un control de cuentas por pagar significa saber a quiénes les debes dinero, cuánto y cuándo pagar. Si no lo haces, tú podrías tener problemas de liquidez, multas e intereses por pagos tardíos y mala relación con la persona o entidad que te está dando productos o servicios a créditos. Mucho gusto, yo soy Kevin Ramírez y hoy vas a aprender a crear desde cero este control de cuentas por pagar el cual te va a ayudar a evitar todos esos problemas y funciona así. Lo primero que tienes que hacer es que en la hoja de mis deudas vas a colocar el ID de tu acreedor. Luego vas a colocar la fecha, luego el nombre del acreedor que puede ser una persona o una empresa que es a la cual tú le debes dinero. Vamos a decir que es muebles LTDA. Ok, luego en descripción tú vas a colocar lo que le debes a esa empresa o persona. Vamos a decir que es un escritorio de trabajo. Lo que es en la celda de deuda total, en total abono y deuda actual, se agrega automáticamente y eso te va a dar como resultado un estado. Automáticamente me dice que está cancelada porque está todo en cero. Pero si yo me voy ahora a la hoja de movimientos y digo que es el ID número 3 que pertenece a muebles LTDA, vamos a colocar aquí una fecha y como es una deuda voy a registrar lo que le debo a esa empresa que son 400 dólares. Fíjate que si ahora me voy a la hoja de mis deudas, aquí me dice que le debo a esta empresa en total 400 dólares y que tengo una deuda activa. Pero si yo, digamos que en otra fecha me voy a movimientos, coloco otra vez el ID número 3 que pertenece a muebles LTDA, voy a colocar aquí cualquier fecha para efectos del ejercicio y digo que voy a pagarle 400 dólares. Si ya hice este abono y me voy ahora a la hoja de mis deudas, automáticamente me dirá que en deuda total tenía 400 dólares. Le acabo de abonar 400 dólares, mi deuda actual es de cero. O sea que ya no le debo nada. Como en este caso, todavía le debo a este acreedor 250 dólares. Fíjate que si ahora me voy acá a la hoja de movimientos, coloco aquí el ID número 2 que pertenece a esta tienda que es La Paz, es el acreedor a quien le debo dinero. Coloco la fecha y en abono coloco 250 dólares. Pulso Enter. Y si ahora me voy a la hoja de mis deudas, fíjate que ya no le debo nada y que esta deuda ya está cancelada. Y así sucederá con los demás acreedores a los cuales le debes dinero. Esto va a ser muy fácil de hacer, así que empecemos. Bien, una vez tengas ya tu libro Excel abierto, vamos a darle el nombre a esta hoja que será Mis Deudas. Ok, el siguiente paso amigos es posicionarnos en la celda A5 y vamos a colocar los siguientes ítems que son el ID para identificar el número del acreedor, que es la persona a la cual le debemos dinero, la fecha que es para llevar un orden cronológico de todas esas deudas y pagos que vamos haciendo. Luego de eso seguimos con el acreedor, que como lo dije anteriormente, es la persona o entidad a la cual nosotros le debemos el dinero. Seguido de la descripción, que básicamente es donde vamos a especificar el crédito que estamos obteniendo, si es un bien, si es un servicio y cualquier otra información relevante que me ayuda a saber realmente lo que estoy adquiriendo. Luego seguimos con la deuda total, que es la cantidad de dinero que yo le debo a ese acreedor por si ya tengo varias deudas con el mismo. Luego seguimos con el total abono. El total abono es prácticamente la cantidad de abonos que yo le voy haciendo a un determinado acreedor, o sea la cantidad de dinero que tú le vas dando en ciertas fechas. Luego seguimos con la deuda actual, la cual es el resultado que me da cuando a la deuda le voy restando los abonos que voy haciendo. Y por último el estado. El estado amigos simplemente es una alerta que me va a decir si todavía le debo dinero a esa persona o ya pagué la totalidad de la deuda. Bien, una vez hecho esto vamos a insertar el encabezado del sistema. Así que nos vamos a la pestaña insertar, damos clic aquí en imágenes, en ilustraciones y voy a escoger este rectángulo de acá. Lo voy a extender por todas estas columnas hasta la columna H, de esta manera. Y dentro de esta voy a escribir control de cuentas por pagar. Ok, luego solamente vamos a seleccionar todas estas letras, vamos a centrarla, vamos a aumentarle el tamaño, le voy a dar aquí un color de fuente que va a ser el negro, pero tú lo puedes personalizar como tú quieras. Aquí yo lo voy a aplicar negrita y listo, ya lo dejaré de esta manera. Bien, y continuando con la creación de la estructura de este sistema, vamos a abrir una nueva hoja a la que vamos a llamar movimientos. Ok, ahora nos posicionamos en la celda A5 y vamos a colocar los siguientes ítems que son. El ID, también colocamos la fecha. Seguido de fecha vamos a colocar los acreedores. Entonces, colocamos acreedor. Luego vamos a colocar la deuda. Luego colocamos el abono. Por último, vamos a ampliar el ancho de cada columna, de esta manera, para que cuando vayamos a llenarla, los datos entren perfectamente. Ok, una vez hecho esto, nos vamos acá a la pestaña de insertar. Damos clic aquí en formas, vamos a escoger este rectángulo y lo extendemos por toda esta tabla donde están los ítems. Ok, luego acá en el encabezado vamos a colocar movimientos. Podemos seleccionar todas estas letras. La aplicamos negrita, la centramos, la aumentamos un poco el tamaño y si quieres le puedes cambiar el color de fuente. En este caso lo voy a cambiar por el negro. Ok, una vez ya hecho esto, nos vamos ya a la hoja de mis deudas y vamos a registrar dos acreedores que son a los que le debemos dinero antes de poder automatizar toda la tabla. Así que empecemos con el primero. Luego aquí en fecha colocamos el primero de enero de 2023 y en nombre del acreedor vamos a colocar a Juan Pérez. En descripción vamos a decir que este acreedor nos prestó 200 dólares sin intereses. Ok, ya lo que es la deuda, el total abono, la deuda actual y el estado se agregará automáticamente. Vamos ahora a registrar el segundo acreedor. En fecha podemos decir, podemos arrastrarla para decir que es el 2 de enero de 2023 y en nombre del acreedor vamos a colocar Tienda La Paz. Ok, aquí en descripción vamos a decir que nos vendieron a crédito insumos de aseo. Ok, ya lo demás se agrega automáticamente con las automatizaciones que vamos a hacer después. Ok, el siguiente paso es darle formato de moneda a todas estas celdas. Así que vamos a colocar aquí el número 100, luego seleccionamos todo esto de aquí hasta esta parte, nos vamos a la pestaña de inicio y aquí en herramientas de número vamos a dar clic aquí y voy a escoger el dólar. Puedes darle clic aquí para agregar más decimales o acá para poder quitárselos. Pero en este caso solamente lo dejaré con 2. Bien, voy a borrar esto de aquí, luego me voy a la hoja de movimientos y voy a hacer lo mismo. Coloco aquí el número 100, selecciono todo esto de acá, luego me voy a la pestaña de inicio, doy clic aquí, escojo el dólar y lo dejaré así con dos decimales. Vamos a borrar esto de acá y listo. El siguiente paso es que vamos a colocar el ID del acreedor que teníamos acá, que son dos, que es el 1 y el 2. Entonces nos vamos a la hoja de movimientos, colocamos aquí el 1 y aquí colocamos el 2. Ok, vamos también a colocar la fecha de las primeras deudas que tenemos, que recordemos que son el día 1 de enero y el día 2 de enero de 2023. Así que nos vamos acá, colocamos el día 1 de enero de 2023 y ahora solamente arrastramos acá. Bien, el nombre del acreedor lo vamos a extraer con la función de buscar v anidada con si error y lo hacemos de la siguiente manera. Recordemos que el nombre del acreedor lo tenemos en la columna número 3. Y bueno, antes de colocar fórmulas, primero vamos a trabajar todo esto en formato tabla. Así que vamos a seleccionar todo esto de acá, nos vamos a la pestaña insertar, damos clic aquí en tabla, decimos que la tabla si tiene encabezado, dejamos activado este check, damos clic aquí en aceptar y acá en nombre de la tabla vamos a darle el nombre de deudas. Pulsamos la tecla enter y acá en esta parte puedes escoger el estilo, en este caso yo voy a escoger este de acá. Muy bien, ahora nos vamos a la hoja de movimientos y hacemos exactamente lo mismo, seleccionamos todos estos ítems junto con su información, nos vamos a la pestaña insertar, damos clic en tabla, decimos que la tabla si tiene encabezado, recuerden dejar este check activado, damos clic en aceptar y luego acá le damos el nombre, vamos a darle el nombre de movimientos. Pulsamos la tecla enter y acá podemos escoger el estilo, yo lo dejaré así de esta manera. Ok, una vez hecho esto nos posicionamos acá en la celda de acreedor, colocamos el operador igual y colocamos la función si error, aquí la tengo, pulso doble clic, luego la función buscar v, aquí la tengo, pulso doble clic y ahora me pide el valor buscado que será en base al código que yo registre aquí en esta celda. Ok, una vez hecho esto, separo con punto y coma el parámetro y ahora me pide en la matriz buscar en, recordemos que se llama deudas, aquí la tengo, pulso doble clic, luego me pide el indicador de columna, recuerden que les dije que el acreedor estaba en la columna número 3, colocamos punto y coma para separar el parámetro, damos doble clic en falso para una coincidencia exacta, cerramos paréntesis, separamos con punto y coma el parámetro y entre comillas vamos a colocar, no existe, por si el ID que vamos a colocar aún no lo tengo registrado en mi tabla de mis deudas, es decir el ID de ese acreedor. Vamos ahora a cerrar el paréntesis y con la tecla enter ya me tiene que traer el nombre de ese acreedor. Fíjate que si aquí yo coloco un número que no existe, por ejemplo el 3, que aún no lo tengo registrado, me dice automáticamente que no existe. Vamos a borrar esto y bueno, ahora sí hagamos lo siguiente, recordemos que Juan Pérez nos prestó sin intereses 200 dólares, entonces colocamos aquí 200 dólares y tienda la paz vamos a decir que nos vendió los insumos de aseo a crédito por valor de 350 dólares. Fíjate que si nos vamos ahora a la hoja de mis deudas, aún no tengo nada registrado. Para ello vamos a emplear la siguiente fórmula que es, colocamos el operador igual, colocamos la función sumar.si, aquí la tengo, pulso doble clic, luego me pide el rango, nos vamos a la hoja de movimientos y decimos que si algún código que está aquí coincide exactamente con el código que tengo acá, separo de nuevo el parámetro con punto y coma, entonces que me sume los movimientos de las deudas según donde corresponda. Cierro paréntesis y pulso la tecla enter. Como puedes ver, ahora sí me dice que Juan Pérez me prestó 200 dólares y tienda la paz me vendió a crédito insumos de aseo por 350 dólares. Bien, y para continuar automatizando el sistema, nos vamos ahora a la pestaña de movimientos y vamos a registrar un abono. Así que decimos que es el ID número 1, se lo vamos a abonar al acreedor número 1 el día 3 de enero de 2023 por un valor de 40 dólares. Y como estamos abonando dinero, es decir, vamos a disminuir la deuda, registramos esos 40 dólares aquí en el abono. Luego, para el acreedor número 2, que es tienda la paz, vamos a decir que el día 4 de enero de 2023, le hemos abonado 50 dólares. Fíjate ahora que si nos vamos a la hoja de mis deudas, aquí en total abono no me aparece nada. Y eso es lo que vamos a automatizar ahora mismo con la siguiente fórmula. Nos posicionamos en esta celda, colocamos el operador igual y la función sumar.si. Aquí la tengo, pulso doble clic, luego me voy a la hoja de movimientos y digo que si el código que tengo en mi hoja de movimientos, separo el parámetro con punto y coma, coincide exactamente con el código que tengo acá en mi hoja de movimientos, separo con punto y coma, entonces que me sumen los abonos que se vayan dando según al acreedor que corresponda. Cierro paréntesis y pulso la tecla Enter. Como puedes ver ya me dice que le he abonado 40 dólares a Juan Pérez y 50 dólares a Tienda La Paz. Bueno, el valor de la deuda actual lo calculamos así, pulsamos Shift igual, total de la deuda menos el total de abono, pulso la tecla Enter y ya me da ese resultado, que son 180 dólares para Juan Pérez y 300 dólares que le debo ya a Tienda La Paz porque ya le aboné 50 dólares. El siguiente paso amigos es colocar el estado, que simplemente es una alerta que me va a decir si la deuda ya está cancelada, es decir que la deuda actual está en cero o si la deuda aún está activa, es decir que aún debo dinero y lo hacemos de la siguiente manera. Nos posicionamos en esta celda y colocamos Shift igual, la función Sí, aquí la tengo, pulso doble clic y vamos a decirle que si este valor de acá de la deuda actual es menor que 1, separo el parámetro con punto y coma, entre comillas voy a escribir que la deuda ya está cancelada. Cierro comillas y si esto no se cumple, separo el parámetro con punto y coma, me diga que la deuda aún está activa. Cierro comillas, cierro paréntesis y pulso la tecla Enter. Bien, aquí como puedes ver me dice que la deuda aún está activa en ambos casos y es porque aún tengo una deuda actual, como por ejemplo a Juan Pérez le debo 160 dólares y a Tienda de la Paz le debo 300 dólares. Fíjate que si ahora nos vamos a la hoja de movimientos y digo aquí que el ID número 1 que es Juan Pérez, vamos a decir que el día 5 de enero de 2023 le vamos a pagar toda la deuda, es decir, vamos a hacer un abono de 160 dólares. Pulso la tecla Enter y fíjate que si ahora me voy a la hoja de mis deudas ya me dice que la deuda actual es de cero y en estado me dice que ya la deuda está cancelada porque ya a esta persona, a este acreedor ya no le debo más dinero. Bien amigos, el siguiente paso es que para el estado vamos a crearle una alerta con colores para poder diferenciar cuando ya el cliente pagó y cuando todavía está la deuda activa. Lo que vamos a hacer es seleccionar estos dos estados que tengo aquí, luego me voy a la pestaña de inicio, damos clic aquí en formato condicional, damos clic en resaltar reglas de celdas y escogemos esta opción que dice texto que contiene. Me va a aparecer este recuadro donde principalmente voy a colocar la palabra cancelada. Bien, y decimos que si dice la palabra cancelada en alguna celda de esta columna, a esa palabra me le coloque un color rojo claro con texto oscuro. Damos clic aquí en aceptar y fíjate que ya nos aparece nuestra palabra cancelada en rojo porque ya esa deuda está en cero. Bien, vamos a hacer el mismo procedimiento, vamos a seleccionar todos estos dos estados, nos vamos a la pestaña de inicio, nos vamos acá a estilos, damos clic en formato condicional, clic en resaltar reglas de celdas y vamos a dar clic ahora en texto que contiene. Me va a aparecer nuevamente el recuadro y vamos a decir que si en esa celda dice activa, en alguna parte de esa columna en una celda dice activa, le vamos a decir que me coloque un relleno verde con texto oscuro, damos clic en aceptar y fíjate que ya me aparece el estado diferenciado de forma rápida. Bien, para probar que la delta está bien, vamos a dejar en cero esta deuda que es la que tenemos con Tienda La Paz por un valor de 300 dólares. Así que nos vamos acá a movimientos, damos clic aquí en el ID y colocamos el número 2 que es Tienda La Paz. Vamos a decir que fue el día 6 de enero de 2023 y como debo 300 dólares lo coloco aquí en abono, 300 dólares, pulso la tecla enter, me voy a la hoja de mis deudas y fíjate que ya nos aparece esta deuda en rojo, es decir que ya está cancelada. Bien, ahora para comprobar que todo el sistema nos quedó perfecto, vamos a registrar un nuevo acreedor, es decir una nueva empresa o persona a la cual nosotros le debemos dinero. Así que vamos a decir que es el ID número 3, en fecha vamos a colocar el día 7 de enero de 2023, el nombre del acreedor es Muebles Colombia y en descripción vamos a colocar que compramos a crédito un escritorio. Ya como puedes ver lo demás se agrega automáticamente, pero ahora vamos a registrar el monto de esa deuda que hemos adquirido, vamos a decir que fue por un valor de 300 dólares, así que nos vamos a la hoja de movimientos, vamos a decir aquí que es el ID número 3 que pertenece a Muebles Colombia el día 7 de enero de 2023 y como estamos adquiriendo una deuda colocamos aquí en la columna de deudas 300 dólares, pulsamos la tecla enter y fíjate que si ahora nos vamos acá a la hoja de mis deudas ya nos dice que a Muebles Colombia le debemos 300 dólares, tenemos una deuda actual de 300 dólares y que la deuda aún sigue activa. Y bueno, ya sabes que para dejar esta deuda en cero tienes que ir registrando los abonos que le vayas haciendo a las personas o empresas a las cuales tú le debes dinero. Y hey, recuerda que si quieres obtener esta plantilla ya hecha y lista para utilizar en tu trabajo o negocio, la puedes obtener uniéndote a mi Club Premium Excel. En la descripción te doy los pasos para poder acceder a esta comunidad exclusiva que es el Club Premium, donde también vas a tener acceso a otros beneficios. Y bueno, muchas gracias por llegar hasta aquí. Recuerda que si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos que se vienen. Ve y déjame en los comentarios las dudas que tengas o nuevas ideas para próximos videos. Un abrazo, la mejor energía y nos vemos en el próximo tutorial.